En este momento comienza La Música de Mi Pueblo En esta ocasión La Música de Mi Pueblo se complace en presentarles amigos a una de las figuras primerísimas de Colombia de la música popular y particularmente amigos televidentes del tango, del auténtico tango argentino y el tango criollo colombiano Él es José Arbey, bienvenido José a su casa a La Música de Mi Pueblo Muchas gracias Nelson por esta importante invitación de llegar a este programa que tiene tanta audiencia como es La Música de Mi Pueblo Bienvenido José de nuevo y quiero agradecerle por su respaldo usted que sigue además trabajando con su labor de apoyar al artista colombiano desde Saico, desde Asimpro entidades también a las cuales les agradezco inmensamente su respaldo y la gran colaboración para programas como este para mi trabajo en la radio y aquí en la televisión a Saico de Asimpro Muchas gracias por su conducto José No Nelson, tenemos que seguir luchando ya desde afuera porque ya no soy directivo, me dice a un lado pero vamos a seguir en la lucha por reivindicar los derechos de todos los compositores e intérpretes de Colombia Bueno José, lleva un recorrido tremendo en la música Bastante, sí ¿Cuántos años? Desde la Marina a Tuluá Yo creo que son unos 35 años ya ¿35 años? Sí Caramba Y dedicado pues a ser como les dije al comienzo de esta nota amigos televidentes, música popular pero yo diría que hoy por hoy es José el artista, intérprete de tango más importante que tiene en nuestro país Gracias hombre Nelson, un honor que me hace claro que hay muy buenos acá en Colombia Claro que sí Lo que pasa es que el tango no tiene tanta difusión pero sí, en realidad en varias partes nos destacamos por el tango Bueno, más adelante le pregunto a José un teléfono de contacto porque sigue radicado aquí en la ciudad de Cali el hijo de la Marina, Tuluá Valle Arranquemos con un tango, con un tango argentino pero en el estilo de José Armeilo Aiz Bueno, vamos a hacer de Ricardo Lanceta el tango Obsesión Obsesión, en esta oportunidad la música de mi pueblo se traslada a la Argentina con una voz colombiana, con José Armeilo Aquí estoy ya nada mal, no soy apenas un payaso de un pasado buenicioso y arrasar a tu maldad y tan solo por quererte me llevaste sal para caso y hoy arrastro esta verdura que me agobia sin piedad Bien recuerdo aquella noche que en mi brazo locamente que juraste no olvidarme y seguirme hasta morir pero todo era mentira y te creí ciegamente ya ves todo lo olvidaste y yo apuro mi sufrir quien lo hubiera presentido quien lo hubiera presentido que eran falsas sus promesas que engañosa y traicionera me llegabas hasta a mi pa' gastarte mi dinero y pagarme con tristezas aquí estoy pobre y vencido porque todo lo perdí te juro que yo no puedo olvidarte un solo instante que tu sombra me persigue con macabra obstinación y pa' más supe después que tenías otro amor que te va a comprar el cariño y no darte el corazón mientras marché por la vida con tu patínica sombra cada vez que te recuerde lanzaré una maldición me abriré el pecho a pedazos si mi corazón te nombrará ya estoy harto ya estoy harto de esta pena que me causa tu obsesión he pretendido olvidarte pero primero me intento esta obsesión me atormenta con su crueldra tu pasillo y presiento que algún día por mi vieja loramento para poder olvidarte me partiré el corazón la música de mi pueblo siempre en este importante canal de nuestra patria hoy con el cantante de tango colombiano José Arbey aquí traemos de todo José de la baladita de los años 60, 70 la música de planchar la sección de rancheras de Luis del Pino la música popular aquí está un José Luis Ortúa un Posadita, un Darío pero también el tango es parte de nuestra idiosincrasia es parte de nuestra cultura popular si el tango lo llevamos en las venas los que ya somos un poquito viejitos hombre y los muchachos también cuando empiezan a sufrir su primer decepción escuchan un tango y les empieza a gustar y sabe que veo y destaco tengo un amigo Edwin de una escuela de tango de baile de tango en Cali me decía la gente joven que bueno aprendiendo a bailar tango en Cali en Colombia y en Medellín eso me alegra mucho José sigamos con la música un tango criollo tu recuerdo me persigue te quedo maravilloso ah eso es del maestro colombiano desaparecido ya Eduardo Vega del Río ajá que es que lo disfruten los amigos de la música de mi pueblo bueno vamos a dejarlos con tu recuerdo me persigue José Armeilo Aiza todo, todo lo que intento porque lejos o borracho siempre estoy pensando en ti he buscado otros amores para ver si así te olvido he buscado los placeres la distancia y el licor pero siempre tu recuerdo donde quiera me has seguido como una sombra negra de amargura y de dolor para poder olvidarte he probado todo, todo pero día a día aumenta mucho más mi cruel dolor al mirar con gran despecho vida mía que no hay modo de olvidarme un solo instante de tu amor falso y traidor hoy desecho y amargado por el hondo desconsuelo comprendo con gran despecho en mi cruel desilusión que el único remedio que existe para olvidarte es arrancar de mi pecho este pobre corazón hoy desecho y amargado por el hondo desconsuelo comprendo con gran despecho en mi corazón mi cruel desilusión que el único remedio que existe para olvidarte es arrancar de mi pecho este pobre corazón hoy es un programa especial hoy es un programa especial porque tiene como ingrediente este plato musical que se llama la música de mi pueblo la presencia del mejor cantor de tango que hay en Colombia que es del Valle del Cauca José Arbey Loaiza hay un tango de Gardel Lepera que lo hiciste soledad yo escuché ya la grabación y me encantó les va a encantar amigos televidentes bueno no sé si sea un atrevimiento porque es que el primer monstruo que lo grabó fue Gardel y después viene otro monstruo y lo graba y lo pone en la palestra pública internacional como fue Jorge Valdés el gordo bellísimo entonces yo quise hacerlo porque es un tango que me ha gustado mucho hola Valdés ¿aún vive? si todavía está vivo lo vi cantar aquí en el Teatro Municipal hace muchos años debe estar ya de mucha edad en Buenos Aires bastante edad extraordinario cantante como es también extraordinario cantante de tango José Arbey Soledad Yo no quiero que nadie a mi me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado yo no quiero que nadie se imagine como el diamargallón de mi eterna soledad en mi larga noche el pirutero muele la pesadilla de su lento tic en la doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizá uno volverá a veces me parece que ya no tiene su andar sin atreverse luego a entrar pero no hay nadie ya ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón en la platea de espera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar hay un desvile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar es una caravana interminable que hace hunden el olvido con su meca espectral se va con ella su boca que era mía solo me queda la angustia de mi mal en la doliente sombra de mi cuarto al esperar tus pasos que quizá no volverá a veces me parece que ya detiene su andar sin atreverse luego a entrar pero no hay nadie ya ella no viene es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón estás viendo la música de mi pueblo